Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Javiera, que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Así, así, te quiero así, querido puerto. Futura y calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así. Te quiero así. 10, 10, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salí. El parque integra, nos acerca, nos mueve, nos hace entender que hay espacio para todos bajo un mismo cielo. Únate para la manzalena. Dale parque a tu vida. Hay más de 100 parques urbanos en todo Chile. Visítalos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Hora de noticias en Quinta Visión, su canal. Gracias, como siempre, por la sintonía. A esta hora les saludo a Carlos Jara y, bueno, les invito para que conozcan la actualidad informativa, el trabajo de nuestro departamento de prensa en breve. Usted lo sabe, además, en inicio de semana, para comentarnos la última fecha del torneo de fútbol profesional, Eduardo Gandulfo estará aquí con nosotros. Lo más destacado, sí, así a término personal, el triunfo de Unión La Calera en la primera. Vamos con los títulos. Regresamos inmediatamente. Se realizó taller internacional, herramientas tecnológicas ligadas al combate y la prevención de la tal ilegal y el comercio asociado. Más del 80% de los padres llevan en sus autos a los hijos en sillas mal instaladas, exponiéndolos a sufrir graves lesiones e incluso la muerte. Integrante de banda delictual que robó 80 millones en joyas en la comuna de Villarrica, fue detenido por carabineros en el Cerro Playa Ancha. Muy bien, les invito entonces a conocer a partir de este instante el detalle de las informaciones. Con 100 expertos de 12 economías de la APEC, se realizó la Reserva Nacional Lago Peñuelas, la jornada práctica del taller internacional, herramientas tecnológicas ligadas al combate y la prevención de tala ilegal y comercio asociado. Cuidar los bosques de la tala ilegal de árboles es uno de los principales objetivos que se llevaron a cabo la mañana de este lunes, donde se realizó la primera actividad de la APEC en la región de Valparaíso. Nosotros siempre le hemos dicho, como región queremos ser líderes en el desarrollo de las actividades de la APEC. La verdad es que la conexión precisamente con el APEC está a través de nuestra región y es por eso que nos interesa muchísimo el poder seguir adelante con estas actividades. Además, en un tema que es muy importante para todos en la región, como lo es precisamente el manejo forestal, el cuidado de nuestra reserva y desde ese punto de vista, el estar aquí en la Reserva Forestal de Peñuelas hablando de la protección de los bosques, de evitar la tala ilegal de los mismos, es precisamente lo que nos interesa como región. Para nosotros y yo creo que también para todos los países del Asia-Pacífico de la APEC porque específicamente hoy día estamos viendo cómo aprendemos y cómo intercambiamos experiencias en relación al control de las talas ilegales que causan mucho daño y yo diría que son parte importante porque es el cambio climático. Al desaparecer los bosques, empieza el cambio climático a ejercer más su función negativa, digamos. Esta actividad congregó a 100 expertos de 12 economías de la APEC, donde CONAF hizo demostraciones de cómo han desarrollado tecnologías para combatir incendios y por sobre todo, cómo cuidar el medio ambiente y actuar a tiempo ante una emergencia forestal. Nos hemos dado cuenta que estamos en un nivel muy superior y eso nos enorgullece como país y nos genera desafíos también para poder incrementar esta metodología y alternativa de herramientas que tenemos a disposición. Fiscalizaciones por parte de carabineros, a camiones en la ruta y un sistema coordinado de drones con una aplicación especial llamada LEMU, que ayuda a tener una imagen clara sobre qué está ocurriendo en el territorio, son algunas de las demostraciones que se hicieron en esta actividad. Permite ver de una temporalidad a otra los cambios de cobertura, qué está pasando con el bosque, qué está pasando con los recursos vegetacionales y poder determinar en aquellos lugares donde hay cambio la posibilidad de ir a ver inmediatamente qué es lo que está pasando en tiempo real. Uno de los desafíos que enfrenta CONAF en conjunto con autoridades es consolidar la herramienta tecnológica, incluyendo la ciudadanía en este tipo de temas, tomar conciencia de nuestro entorno y tener precaución para evitar los temidos incendios forestales. Aprovecho de adelantarle que el siguiente será el tema de conversación de Tu Voz Local para que siga la sintonía de Quinta Visión Subcanal. Miren, municipio de Concon y Conacet realizaron una importante jornada informativa sobre la correcta instalación de sillas para niños en vehículos. En Chile los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte externa en menores entre 1 a 14 años. Debido a esto, el Ministerio de Transporte, junto con la Comisión Nacional de Seguridad, de Tránsito, decidió realizar la campaña Hace el Click para garantizar el traslado seguro de niños y niñas en vehículos particulares, asesorando a los padres sobre el uso correcto de la silla de seguridad de sus hijos en el vehículo. Lo más importante y lo clave es que las personas entendamos que todos tenemos derechos y también deberes cuando estamos en las calles, ya sea como peatones, ciclistas, conductores de transporte privado, transporte público, todos tenemos derechos y deberes y debemos entenderlos y movernos con responsabilidad. Estamos capacitando a los padres de familia para que trasladen de manera segura a sus hijos. Principalmente se transmiten conocimientos sobre una correcta instalación del sistema de retención infantil que, quiero ser enfático en esto, está comprobado que salva vidas. Profesionales certificados en seguridad del niño pasajero fueron los encargados de cumplir en CONCON el objetivo de promover el uso correcto de los sistemas de retención infantil y enseñar a los padres la forma más segura de trasladar a sus bebés y niños a bordo de los vehículos particulares. El impacto que recibe un niño suelto o en brazos en un accidente de tránsito a 60 kilómetros por hora equivale a caer desde el quinto piso de un edificio. Por esta razón es necesario que niños menores de 9 años viajen con silla, la adecuada para su edad y peso y hasta los 12 años en la parte atrás del vehículo. Quiero manifestar nuestro compromiso también en este trabajo en conjunto con la Ceremi de transporte en muchas materias que han sido requeridas por la comunidad, en el transporte, en lo que se nos viene, en la planta de revisión técnica y muchos otros temas que estamos trabajando que sin duda son inquietud de la propia comunidad que nos hacen llegar y que la Ceremi hoy día la está acogiendo. Lo primero que quieren saber es si la silla está bien instalada o está bien instalada su vehículo. Lo segundo es que quieren saber si la silla que compraron es la más adecuada para su hijo y para el vehículo que tienen. Y lo tercero es cómo llevar a su hijo mejor sentado en la silla de modo que puedan enfrentar de la mejor forma posible un accidente de tránsito. El Ministerio de Transportes a través de CONACET realizó un cambio en la ley de tránsito que aumentó las exigencias en materia de seguridad para el traslado de niños con el fin de reducir las muertes en posibles accidentes de tránsito. El no cumplir con estas medidas se considera una falta gravísima equivalente a una multa entre 1 a 3 UTM más la suspensión de licencia de conducir entre 5 a 45 días. Al igual que para los adultos, el cinturón de seguridad salva vidas. En el caso de los menores, es el sistema de retención infantil el elemento que puede hacer la diferencia en las consecuencias de un accidente de tránsito. Sí, le recuerdo entonces, será el tema de conversación del programa Tu Voz Local. Efectivos de la sección OS-9 de Carabineros detuvieron en Valparaíso a sujeto imputado por millonario robo a joyería en Villarrica. Estas imágenes son parte de las pruebas que permitieron a Carabineros de la sección OS-9 de Valparaíso y la sección de investigación policial de la comuna de Villarrica dar con el paradero de uno de los integrantes de esta banda que el pasado 18 de febrero robó 30 millones de pesos a una joyería en Villarrica. El antisocial de 33 años, con antecedentes policiales por diversos delitos, fue detenido en una vivienda del Cerro Playa Ancha, lugar en que se encontró el automóvil utilizado para cometer el millonario robo. Además, al interior de la vivienda se encontraron un par de las especies sustraídas desde la joyería correspondiente a 28 relojes de distintas marcas, 13 anillos, 7 medallas y 2 pares de aros. Esta detención se produjo en el domicilio de esta persona, en el cual se encontraron diversas especies como joyas y relojes. De igual forma, se encontró el vehículo en el cual esta persona habría cometido el ilícito. El avalúo del robo al momento era de 30 millones de pesos. Pero el avalúo de las joyas que se encontraron el día de ayer era de 3 millones de pesos. El imputado, tras ser detenido gracias a este trabajo coordinado entre carabineros de dos regiones, fue puesto la mañana de este lunes a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso. Miembros del jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar conocieron un innovador proyecto terapéutico que se desarrolla en el sanatorio marítimo de la ciudad Jardín. Ya es parte de la tradición de las actividades propias de la semana festivalera y hoy se cumplió una vez más. Este lunes parte de los integrantes del jurado y la alcaldesa de Viña del Mar llegaron hasta el sanatorio marítimo para compartir con quienes residen allí. Una jornada donde compartieron y conocieron más de la labor que durante años aquí se ha realizado. Para que conozcan una realidad también que existe en Viña y por supuesto que se sepa que acá hay lugares donde se ayudan, donde se atienden, donde hay mucho cariño, donde hay mucha preocupación por niños que necesitan el apoyo de todos ellos. Así que muy contenta, muy agradecida por la disposición que han tenido esta mañana para venir a compartir un monumento con estos niños. Es una oportunidad para poder mostrar lo que hacemos, mostrar el proyecto y especialmente teníamos preparado una visita por un nuevo proyecto que tiene que ver con una oportunidad de generar jardines sanadores precisamente para que nuestros chicos puedan tener un contacto mayor con la naturaleza y de esa forma hacer un aporte también a lo que es su rehabilitación. Por eso que cada año y este año especialmente lo preparamos con un tiempo sabiendo que esto se iba a dar y bueno, agradecer también la motivación en este ámbito festivalero de la alcaldesa y los participantes del jurado que quisieron visitar y conocer nuestra realidad. Un centro que ubicado en el sector de Gómez Carreño ya cumple 10 años en sus nuevas instalaciones, espacio que hoy recibieron a estos visitantes que dejaron de lado por un rato las actividades del espectáculo y compartieron con estos niños, jóvenes y adultos. Yo creo que también nos da la posibilidad de que en la noche estemos en un evento totalmente glamoroso, entretenido, donde todo sea pasarlo bien, pero que también haya otro lado, que también podamos nosotros en nuestro rol colaborar en algo, poder estar aquí, compartir con estos niños, con estos jóvenes, con la gente que cuida aquí y que le da todas las atenciones a los pacientes. Es increíble como han construido esto y yo me acuerdo que, claro, cuando yo iba las condiciones no eran tan óptimas como eran hoy, había hecho un 20% de ayuda del gobierno y hoy día hay un 70% y eso es un gran cambio, han construido este edificio maravilloso. Yo tuve la experiencia de estar en una fundación en estas condiciones y se la pega aquí, o sea, y los recursos son muy escasos, como de hoy. Actividad que se suma a las ya realizadas por quienes son parte de este certamen y que permiten acercar más este evento de talla internacional con la sociedad. Con la obra Chile Picante, el municipio de Villa Alemana concluyó las actividades culturales gratuitas del presente periodo estival. Cerca de mil asistentes disfrutaron en el Parque Cívico Belén de Villa Alemana del evento de teatro gratuito Chile Picante, que presentó el destacado actor nacional Cristián García Huidobro en el escenario del Parque Cívico Belén. Resultó un gran éxito, ahí está el Parque Cívico Belén lleno de gente, lleno de la familia. Me alegro por García Huidobro, es un artista histórico muy conocido en Chile y que haya traído un espectáculo como el Chile Picante, nos identifica plenamente, definitivamente. Cargada de humor y picardía, la obra tuvo una excelente recepción por parte del público, que disfrutó de cada una de las anécdotas contadas en el escenario. Es bueno ver un artista antiguo, que todavía está en las tablas, y más encima haciendo un show gratuito, y que uno puede disfrutar como familia. Sí, sí, de todas maneras, tiene que haber actividades gratuitas. Y se agradece a la Oficina de la Cultura, a la Municipalidad de Villa Alemana. En la obra, García Huidobro, acompañado de Daniela Núñez, va relatando la vida de Rubén Darío, en cuanto a sus desventuras respecto al divorcio, el amor y el envejecimiento. Muy buena relación acá con el Departamento de Cultura, creo que se hacen muchas cosas. Yo siempre lo difundo y todo, porque es muy bonito las veces que he estado acá, se hacen muchas cosas, hay mucha gente joven también trabajando. Y bueno, Chile Picante, hablo yo de que Chile, así como hemos progresado económicamente y todo, nos hemos puesto bien picantes también, en muchas cosas. Preciosa la experiencia, la verdad que actuar con Cristian es un agrado, muy gracioso todo el tiempo. La verdad que es una experiencia preciosa, aparte que sea un espectáculo gratuito para la gente, para que todos tengan acceso al teatro, es maravillosa. Con esta presentación de la obra Chile Picante, se puso término a las actividades gratuitas que durante este periodo estival preparó el municipio a través de su dirección de cultura. ...el profesional. La PDI de Valparaíso detuvo un hombre y tres mujeres integrantes de una banda criminal dedicada al acopio y distribución de cocaína base en Playa Ancha. Cuatro individuos de una banda delictual fueron detenidos por detectives de la brigada antinarcóticos contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, donde incautaron ocho kilos de cocaína base. Estas personas tenían su domicilio en la población Joaquín Eduardo Arbello de Valparaíso. En ese lugar procedían a realizar las coordinaciones para la adquisición de esta sustancia. Una vez que ya lograban, en este caso, obtener la cocaína base, procedían a redistribuirla entre militares traficantes de Playa Ancha. Y así, obviamente, generar los ingresos para poder obtener nuevamente esta droga y seguir lucrando con el negocio. Esta organización delictual se dedicaba a la acopio y distribución de cocaína en la población Joaquín Edwards Bello en Playa Ancha. La droga incautada supera los 100 millones de pesos. Los cuatro sujetos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de infracción a la ley de drogas. Comenzamos a cerrar nuestra edición central de noticias recordándoles cómo es habitual que en www.quintavision.cl usted puede encontrar toda nuestra programación y las noticias actualizadas, por supuesto, de la región. Están también los capítulos informativos de otras jornadas y necesita hacer una revisión. En las redes sociales siempre destacamos nuestro fanpage, Quinta Visión Televisión, fácil y sencillo. Puede comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir las noticias de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa. No lo olvide, Quinta Visión Televisión, ese es nuestro fanpage. Al cierre viene el informe del tiempo y los indicadores económicos en nombre de todos quienes hacen posibles las noticias hasta ahora. Gracias y hasta pronto. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. Así, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así.